Revienta el fondo colombiano y en la mitad de la cancha la vuelve a ganar Monsalve. Ahí viene con la pelota el número 20, traslada ante la marca de Lozano. Claro, Monsalve se mueve por todo el ataque y Lozano lo sigue por toda la cancha. Por eso Lozano ahora queda como lateral izquierdo. Sin embargo, recupera Nacional con Zavala, que arranca por izquierda, deja por el camino a Torres. Insiste Zavala, pelota para el colo y está, el colo y está, el colo tapó Vázquez. Pereiro en el rebote, ¡gol! 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 ¡Gol de Nacional Pereiro! Apareció Gastón para definir en el rebote. Tras una buena jugada de Zavala, no pudo Ramírez, rechazó el arquero. Pero en el rebote, Gastón Pereiro, con un zurdazo letal, la pone arriba y contra el palo para que Nacional haga explotar al Gran Parque Central. 37, primer tiempo. Nacional 1, líder del grupo. Independiente, me de sincero, lo precisaba Pereiro, lo precisaba el bolso. Sin ninguna duda, y había que presionar arriba. Y Zavala presionó, Zavala robó, Zavala generó. Pereiro lo mató, yo decía en la previa, tiene que aparecer jugador con clase. Pereiro tiene clase. Estaba jugando poquito y nada. Pero acá le quedó, la metió en un ángulo. Hay un mérito enorme de Zavala, que recupera y que inmediatamente se la da al Colo Ramírez, que estaba suelto entre los sangueros. Controla, remata el rebote corto del arquero colombiano. Y Pereiro de primera define para ponerla arriba, para que el Horizontal lo ayude a Nacional. Y además le dé la ventaja en el Parque Central. En un partido chivo está ganando el bolso. Vivi, la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Literalmente es la última. 49, no, 50 ya tengo en este momento. Se habían agregado 5. Y se prepara Zavala a juzgar por cómo se perfila Diego. Creo que para servir un centro. Pero tiro libre frontal para el bolso, que lo quiere ganar en el tiro del final. Zavala y el envío al área, busca Noguera, busca Damiani, saca Colombia. Le quedó polenta, tira abajo. Noguera en el área, tira abajo. Gol, 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 Loguera, gol, Loguera, gol, Fabián Aniel, gol, 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 de Nacional Loguera. Difícil de creer, difícil de explicar, pero qué lindo. Otra vez en la última y en una jugada sucia, al igual que en Venezuela. Nacional se va a quedar con la victoria por Copa Libertadores. Felicidad pura en el Gran Parque Central Nacional 2. Independiente, Medellín 1, Noguera. Fabián Ariel Noguera en el tiro del final va a ganar Nacional. Y Nacional se la jugó a ir a ganarlo. Yo decía en los últimos 10 minutos, merece ganarlo. Se lo llevó puesto el equipo colombiano. Notable el centro de Zavala. La pelota quedó bollando. Y la verdad, merecido para Noguera, que es el mejor jugador nacional en lo que va del año. Ni poderoso y además en Montevideo no hay montañas. Acá está la mística de un equipo grande. Por algo, es tricampeón de América del mundo nacional. Con el empuje de su gente, como más le gusta al hincha, con la hora. Y con el mejor jugador de la temporada nacional. Poniendo un gol clave para el triunfo en Copa Libertadores. Que le permite al bolso mantener el puntaje perfecto. Y la punta de este grupo nacional lo fue a buscar. Lo camiseteó a los colombianos. Y Noguera la encontró en el área. Giró y la mandó a guardar para que el bolso sume de atresis para la locura generalizada del pueblo tricolor. Vivir la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador.